Ya estamos listos, este sábado 25 se lleva a cabo el segundo y último examen de admisión, ya el día de ayer cerramos el proceso de venta de fichas y de registro para el mismo, ahorita ya los estudiantes, los aspirantes están recibiendo todos los datos y la información para llevar a cabo el examen simulacro, que es previo para evitar cualquier situación y que el sábado puedan presentarse sin ningún problema. Alicia de la Garza indicó que cada vez es mayor la demanda por parte de los jóvenes para ingresar a la UPRA, por lo que se habilitaron estos últimos lugares para darle oportunidad a los recién egresados de bachillerato a continuar sus estudios de nivel profesional en esta universidad. Desde el primer examen de admisión estábamos ya casi a cupo máximo, entonces bueno, ahorita se habilitaron estos espacios y bueno, de esos 50 vamos a ver cómo salen los puntajes. En total vamos a recibir a 205 estudiantes, que es lo que la capacidad instalada ahorita nos permite, pero bueno, esto es en los programas regulares, en los programas para recién egresados de bachillerato. Para no poner en riesgo la salud de los aspirantes, el examen será en línea y solo podrán presentarlo de manera presencial los jóvenes que no cuenten con las herramientas necesarias para llevarlo a cabo. Es 100% virtual como la vez anterior, de hecho como les comentaba se va a llevar a cabo un examen simulacro para evitar cualquier problemática y que ese día se pueda presentar sin problema, pero si hasta el momento no tenemos ningún aspirante que vaya a venir directo a la universidad a presentarlo, habilitamos esa opción para quien lo necesitara, pero la realidad es que no, todos lo van a presentar desde su casa. Con imágenes de Mario Hernández para RCG Informa, Carlos Hernández.